Así que decidiste continuar tus estudios. De repente tienes tanta carga que ya no sabes qué materia es más importante. No recuerdas a qué hora te dormiste, no sabes ni qué áreas tienes para hoy y en la clase te sientes como si fueras la persona que menos sabe. El dinero no te alcanza para llegar a fin de mes y no sabes qué te depara el futuro. Tienes el mundo encima y no sabes por dónde comenzar tus actividades para sentirte mejor. Si alguna de estas cosas te resuena, estás en el lugar correcto. En este programa hablaremos de los obstáculos más comunes que se nos presentan en la vida escolar. Y más importante aún, vamos a hablar de cómo derribarlos. Vamos a dar ideas, trucos y mucho buen ánimo para superar ese momento en el que sentimos que la escuela es muy difícil. Acompáñanos. A veces, cuando entramos a la escuela, sentimos como si nos hubieran lanzado a un enorme océano. Algunos, algunas, saben nadar mejor. Otros, otras. No tanto. Y sin embargo nos sentimos más o menos igual. Un enorme vacío en el que estamos flotando, haciendo lo mejor que podemos para acercarnos hacia algún lugar sin saber exactamente bien hacia dónde nos dirigimos. Para tener un poco más de claridad sobre hacia dónde vamos a dirigirnos, te cuento que a mí me funciona establecer metas a diferentes plazos. Es decir, proponerme lograr una cosa en determinado tiempo y enfocarme en cumplir ese objetivo. Una vez que logro enumerar tres, cuatro, cinco objetivos que yo tenga, puedo enfocar mi energía hacia ese sitio. Una vez que los completo, puedo avanzar hacia el siguiente momento en mi vida. Así me siento un poco menos abrumado, un poco menos en el vacío. Quizá te pueda servir así también. Vamos a intentarlo. Recuerda, ve al link de la descripción. Ahí te hemos dejado un material que puedes descargar para comenzar a utilizar y que puedas visualizar lo que vamos a conversar acá. ¿Lo tienes? Muy bien. Si te fijas, el título dice metas a corto plazo. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a pensar en objetivos que queremos obtener en un tiempo breve. Por tiempo breve vamos a entender un periodo de días. Uno, dos, una semana, un mes máximo. Vamos a intentar pensar en cosas que necesitamos hacer de inmediato, que necesitan soluciones prontas para poder continuar con nuestra vida cotidiana. Te voy a poner tres ejemplos. Uno que tiene que ver con la escuela, uno que tiene que ver con la familia y uno que tiene que ver con mi salud. Vamos a empezar por el de la escuela. Anota. En algún lugar, si tienes el material, ya viste dónde. Si no, en cualquier sitio está bien. ¿Cuál es tu meta? Mi meta a corto plazo será cumplir con los deberes de mi materia de redacción. Entonces, como meta voy a poner cumplir con todos los deberes de redacción. Luego anota debajo una pequeña sección que se llame obstáculos. Déjame explicarlo. La vida es muy complicada y siempre vas a tener obstáculos para todo. No tengas duda. Siempre que quieras conseguir algo, habrá algo que se interponga. Siempre. Te lo prometo. Lo que estamos haciendo aquí es intentar pensar qué cosas se pueden atravesar en el camino entre nosotros, entre nosotras y nuestro objetivo. Entonces no pienses que no vas a tener obstáculos. Más bien vamos a pensar qué obstáculos es posible que vayas a tener. Anótalos. ¿Qué obstáculos te parece que puedas tener para cumplir tus deberes de la materia de redacción? Yo puedo pensar que un obstáculo que tengo es que no tengo el material. No sé dónde buscarlo. No sé dónde están las indicaciones ni las instrucciones de la tarea. Ese es un obstáculo. El segundo es que no tengo tiempo. Creo que no tengo tiempo para hacer la tarea. Tengo demasiadas ocupaciones y no sé a qué hora voy a poder lograrlo. El tercero es que me da una enorme pereza. La materia me gusta. El profe me cae bien. Pero aún así no logro superar esta sensación que tengo encima de que no quiero hacerlo. Entonces listo. He anotado tres obstáculos que me van a ocurrir en mi camino para hacer mis deberes de la materia de redacción. Ya que lo tienes conceptualizado, ya que sabes que vas a tener obstáculos, vamos a intentar buscarle alguna solución. Esto es lo más importante. Que sepas que ante cualquier problema con el que te vayas a enfrentar, puedes encontrarle una salida. Podemos intentar pensarlas antes, como estamos haciendo ahora, o si el obstáculo es inesperado, podemos pensarlo una vez que aparezca. Lo que te quiero decir es, siempre que tengas un objetivo, vas a tener problemas para lograrlo. Vas a tener cosas que se te van a atravesar y te lo van a impedir. Pero por cada obstáculo que te aparezca, vas a poder pensar en una solución. Entonces vamos a intentar resolver este conflicto. Al lado de tu obstáculo, escribe la solución. Si estás en nuestro material, vienen numerados, así que puedes hacer la correspondencia. El primer obstáculo es que no sé dónde está el material. No tengo idea de dónde lo han dejado. ¿Qué soluciones puedo tener? Hay varias. A mí se me ocurren al menos tres. Anótala que te convenza más. Puedo escribirle al profe, a la profe, y preguntarle dónde está el material. Explicarle que quizá me distraje un poco en clase, pero que me gustaría hacer los deberes. Así que si puede, que me dé la información. Una segunda opción es pedírsela a mis compañeros o a mis compañeras de clase. Estoy seguro que alguien te podrá ayudar con ello. Quizá tengan un grupo de WhatsApp, quizá te lleves con alguien en persona, quizá les puedas escribir por redes sociales y decirle, sabes, tengo algún interés en hacer la tarea. ¿Podrías decirme dónde encontrar el material? O si lo tienes, podrías mandármelo. Así aprovechas y construyes algunas redes de trabajo. La tercera opción es investigarlo por tu cuenta. A lo mejor no te encanta hablar con la gente, así que prefieres hacer un poco de investigación previa y ver si lo puedes resolver por ti mismo o por ti misma. Busca si hay una carpeta compartida de la clase. Quizá la subieron a Drive, quizá la mandaron por correo, quizá dejaron los documentos en una papelería, quizá en tu programa esté el nombre del libro que necesitas. Así que a lo mejor eso te saca del apuro. Ahora échate un paso para atrás y míralo. Tienes un objetivo, tienes un obstáculo y ahora tienes posibles soluciones para ese obstáculo. Por muchos motivos muy complejos de explicar en cada una de nuestras vidas, a veces sentimos que los obstáculos nos vencen, nos rodean, pero si logramos conceptualizar soluciones para esos obstáculos, verás que salimos del estancamiento de inmediato. Vamos con el segundo obstáculo a ver cómo nos va. No tengo tiempo para hacer la tarea. Bien, la respuesta más obvia sería, pues, haz tiempo. La cosa es que nadie nos dice cómo lograr eso. Vamos a intentar jerarquizar nuestro día. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer la tarea? Tres días, quizá. Y dentro de esos tres días, ¿qué es lo más, más importante que tengo que hacer? Cuidarme, por supuesto. Comer, dormir, hacer un poco de ejercicio. Después de eso, ¿qué es lo más, más importante que hacer? Quizá tomar las clases, quizá atender a mi mamá o a mi papá si necesitan ayuda, a mi hermano o a mi hermana. Y después, ¿qué es lo más, más importante? Aquí puedes empezar a establecer algunas jerarquías. Si estás poniendo como tu objetivo hacer la tarea de redacción, quizá deberías jerarquizarlo inmediatamente después de las actividades que son vitales para tu existencia. Probablemente tengas otras actividades que sean igual de importantes. Y entonces ahí empieza tu juego. ¿En qué jerarquía lo pones? ¿En el lugar 1? ¿En el 3? ¿En el 4? Y entonces eso juega con el tiempo que tienes disponible para hacerlo. Si tienes que entregar la tarea para mañana, quizá lo más importante sea hacer esa tarea hoy después de las necesidades vitales. Si tu tarea es para dentro de 3 días, quizá puedas encontrar el momento idóneo para hacerlo en las siguientes 48 horas. Si quieres profundizar en el tema de cómo organizar tu tiempo, en nuestro primer episodio del podcast hablamos a detalle sobre cómo construir un horario. También te dejamos el link aquí en la descripción. Entonces ya tengo soluciones para mi segundo obstáculo. Ante la falta de tiempo para hacer la tarea, mi respuesta será jerarquizar mis actividades. Después de las vitales, las que son importantes para mi salud, puedo ponerla en un sitio relevante para hacerlo con el tiempo necesario. Mi tercer obstáculo parece sumamente difícil de superar, ¿no? ¿Cómo me logro dejar de procrastinar? Lo primero que te diría es, apaga las redes sociales. Cierra Facebook, cierra Twitter, cierra Instagram, cierra Snapchat, cierra Spotify, cierra YouTube. Dale un respiro a tu mente. Déjale refrescarse. 10 minutos, 15. Que no reciba estímulos de ninguna otra parte que no sea de ti. Eso te puede ayudar a no sentir la angustia de tener que estar respondiendo a esos estímulos inmediatamente. Después de esos 10 o 15 minutos, te propongo que te sientes frente a tu libro, frente a tu material, frente a la pregunta que te dejaron y comiences a reflexionarla. Durante 10 minutos piensa ¿qué puedo hacer con esto al respecto? ¿Tengo que contestarla en el cuaderno? ¿Tengo que escribir un documento aparte? ¿Tengo que hacer un mapa mental? Reúne los materiales que necesitas. Tómate otros 10 minutos para lograrlo. Ya van 25. Luego, estírate. Bebe un poco de agua. Tómate 5 minutos de descanso. Ya que tu mente está más concentrada, entonces sí, siéntate a hacer la tarea. Durante 25 minutos continuos, trabaja en ello, sin distracciones. Ponte un reloj, ponte una alarma y hazlo cronometrado. Una vez que terminen esos 25 minutos, detente. Puedes descansar 5 minutos. Si te urge contestar un mensaje, si te urge ir al baño, si necesitas atender algún otro asunto, tómate 5 minutos para hacerlo. Y regresa. 25 minutos más. De trabajo concreto. De trabajo ininterrumpido. Y luego pausa 5 minutos más. Y luego, un último bloque. Te darás cuenta que has pasado 4 bloques trabajando. Ya llevas 2 horas haciendo tu tarea. Lograste limpiar tu mente. Lograste concentrarte en tu trabajo y has logrado cumplir tu meta a corto plazo. Buen trabajo. Recuerda que si te interesa profundizar en el tema de las técnicas de estudio, en nuestro segundo episodio hablemos de ello. Ahora, vamos a probar con una meta que tenga que ver con la familia. Con cómo transcurren los días en mi hogar. Ya me han regañado algunas veces. Ya le he hecho pasar varios corajes a mi mamá, mi papá, porque no limpio mi cuarto, porque no lavo la ropa, porque no lavo los trastes, porque no cocino. Entonces, toma esa cosa que te han pedido hacer tantas veces en tu casa y conviértela en un objetivo a corto plazo. Conceptualízala como algo que tú quieres conseguir, sin que te lo pidan. Quizá tu objetivo es que ya no estén encima de ti y no te lo están recordando. Bien, para lograrlo, pues tendrás que hacerlo. Quizá tu objetivo es mejorar tu relación con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con tu abuelo, con tu roomie. Entonces, si te lo propones, lo vas a conseguir. Los obstáculos aquí pueden ser totalmente diferentes. Sin embargo, vamos a intentar conceptualizarlos. El primer obstáculo que tengo para no hacer el quehacer en mi casa, la verdad es que no es por mala onda. Simplemente se me olvida. Ya que me recuerdan, ya que se enfadaron conmigo, es cuando noto que tenía que hacer esa actividad. No la dejé ir por holgazán. No la dejé ir por hacer enojar a nadie. Simplemente se me olvidó. Ese es un obstáculo. Otro obstáculo es que sí quiero hacerlo. Solo suelo estar cansado cuando tengo tiempo para hacerlo. Quizá sí quiero lavar los trastes, sí quiero trapear, sí quiero lavar mi ropa. Pero cuando llegue el momento de hacerlo, estoy muy cansado. Solo quiero estar acostado, viendo videos, jugando. Por último, puede haber un tercer obstáculo. Puede ser que no sepa cómo hacerlo. A lo mejor sí me enseñaron y no me acuerdo. A lo mejor nunca me han enseñado. A lo mejor yo creo que sé, pero siempre me queda batido. Y me da un poco de pena hacerlo mal. Listo. ¿Lo tienes? Anota tus tres obstáculos. Ahora, ya que están ahí conceptualizados como una barrera entre lo que quiero lograr y yo, vamos a plantearles respuesta. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Para nuestro primer obstáculo, ¿qué podríamos hacer? Se me ocurren un par de soluciones. Uno, ponte un recordatorio en tu celular. Quizá sea sencillo para ti ponerte una nota, una alerta que te avise cuando es momento de hacer esa actividad. La otra opción es que le pidas a alguien que te lo recuerde. Ojo, no es su obligación, pero puedes intentar pedirle a una persona de confianza que te diga, oye, ya es hora de lavar los trastes. Luego, para nuestro segundo obstáculo, si me siento cansado cada vez que tengo que hacer esa actividad, a lo mejor el horario en que le estoy programando no es el horario adecuado. Platica con tu familia, platica con las personas con quien convives y explícales. No puedo lavar los trastes terminando de comer porque tengo que hacer tarea. O los fines de semana, solo quiero descansar pues estoy agotado o agotada de la escuela. Vamos a buscar un horario que nos convenga en comunidad, en el que sea más apropiado que yo haga esos deberes para que tengamos una buena convivencia. Verás que simplemente el hecho de plantearlo públicamente te ayudará a tener una mejora considerable en tus relaciones familiares y sociales. Encuentra en el mejor momento para que cada quien haga la actividad que le corresponde. Y la tercera tiene una muy sencilla solución. Pide ayuda. Pide ayuda a internet, busca un tutorial de cómo hacerlo. Pide ayuda a alguien de tu familia que te expliquen cómo hacerlo sin pelear. Pide la ayuda a alguno de tus amigos o pide ayuda a alguien de tu familia que te enseñen cómo hacerlo y cómo les gusta que quede. Hay muchas técnicas para atrapear y no a todos nos gusta cómo queda de la misma manera. Pregunta en tu casa cuál es la manera adecuada para ustedes. Pregúntale a un amigo o una amiga cómo lo hacen en su casa y ve qué variaciones puedes hacer. No dejes de pedir ayuda. Pedir ayuda es una fortaleza, no una debilidad. El tercer objetivo tiene que ver con mi salud. La verdad estoy un poquito pasado de peso. Debería bajar unos kilos. Y la verdad es que eso no es sencillo. Hay muchos mitos al respecto, muchas malas prácticas y es todo un mundo muy complejo. Entonces vamos a intentar abordarlo metódicamente para no equivocarnos y hacernos daño. Lo primero sería cuál es mi objetivo. Quiero bajar de peso. ¿Cuántos kilos tienes de más o de menos? Podemos hacerlo para ambos lados. Pésate. Luego mira una tabla de los pesos ideales. Por ejemplo, si mides un metro con 70 centímetros, probablemente tu peso ideal esté entre los 65 kilos y los 75 kilos. Busca un sitio confiable como el centro nutricional de tu universidad, como la enfermería de tu escuela, como alguna página de la seguridad social de tu país. Y entonces consulta. ¿Cuál sería más o menos mi peso ideal para estar ahí? Ya que más o menos lo tengas, piensa cuántos kilos de más tienes, cuántos kilos de menos tienes. Anota cuánto pesas y ponte como meta llegar a tu peso ideal. Bajar o subir de peso es relativo y tiene que ver con muchos factores. Estamos buscando más bien llegar a un peso saludable en el que nuestro cuerpo se sienta bien, en el que tengamos la energía suficiente para realizar nuestras actividades. ¿Listo? ¿Lista? Vamos a anotar qué obstáculos tenemos en medio para poder conseguir nuestro objetivo. El primer obstáculo que se me viene a la cabeza es que tengo una vida tremendamente sedentaria. No hago otra cosa más que estar sentado frente a la computadora. Mi trabajo me exige estar 10 horas diarias enfrente de la compu. Tengo poco tiempo, poco espacio, poca energía para poder salir a caminar, para poder estirarme un rato. A lo mejor si has estado tomando clases en línea tienes el mismo problema que yo. Cuatro o seis horas de clase y luego otras dos o cuatro de tarea, duelen los ojos y la espalda. Anótalo. Ese es nuestro primer obstáculo. El segundo es que tengo una terrible alimentación. Como demasiadas cochinadas y en horarios muy poco adecuados. Como papitas, tomo refrescos, como demasiado pan. Y las tortillas en mi casa duran apenas un santiamén. Ese es mi segundo obstáculo. Tengo una dieta muy desbalanceada. El tercero y quizá el más importante es que no sé por dónde comenzar. Nunca antes me había preocupado por mi salud con seriedad y entonces no sé comenzar a darle importancia a que mi cuerpo esté saludable. Pero descuida, para eso estamos conceptualizando las soluciones. Esta vez voy a comenzar de la última a la primera. Quizá porque sea la más eficiente. Si no sé cómo iniciar a cuidar mi cuerpo con seriedad, tendría que preguntarle a quien ya lo ha hecho, a quien lo sabe hacer. Y en este caso, no te voy a recomendar que le preguntes a tu familia ni a tus amistades. No es que tenga nada en contra, pero cada cuerpo es distinto. Cada cuerpo tiene necesidades diferentes. Nuestros cuerpos son variados. La preocupación debería estar en cómo funcionan. Así que voy a preguntarle a alguien que haya dedicado su vida a esto. Vamos a acudir con un nutriólogo, con una nutrióloga, que nos pueda dar un camino útil y eficiente para llegar a esa armonía con nuestro cuerpo. Probablemente, conversando con ese nutriólogo o con esa nutrióloga, vamos a pasar por las soluciones a esos otros dos obstáculos. Lo primero que nos van a decir es que hay que cambiar nuestra dieta. Y para hacerte totalmente honesto, yo ya lo sabía. Tenía que cambiar mi dieta. Hay que incluir más frutas, hay que incluir más verduras y hay que quitar un poco de dulces. Pero no lo voy a hacer al azar. Lo voy a hacer con las indicaciones que me dé mi nutricionista. Entonces, mi solución al problema número 3 será ir al nutriólogo o ir a la nutrióloga. Mi solución al problema número 2 será cambiar mi dieta. Ahora solo queda arreglar lo de la vida sedentaria. Esta respuesta también la tenemos. Hay que hacer un poco de ejercicio. Pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Hay algunos entrenadores y algunas entrenadoras certificadas en internet que suben videos gratuitos. ¿Por qué no buscas algo que vaya de acuerdo con el tipo de actividad que te gustaría realizar? Recuerda que no te tiene que doler para sentir que estás haciendo ejercicio. Recuerda que no te tienes que matar y agotar y usar toda tu energía del día simplemente en el ejercicio. Lo que sí es que tendrás que ser constante. Busca aplicaciones. Busca calendarios. Acude con un entrenador certificado con una entrenadora certificada y entonces hagan un plan de trabajo. Cuidado. Es probable que tu nutricionista o quien te entrena en el gimnasio te recuerde que no es muy saludable ni perder ni ganar peso de manera abrupta. Quizá medio kilo por semana es una medida apropiada si estás haciendo una dieta balanceada y si estás teniendo un régimen de ejercicio adecuado. No tengas prisa. Ten constancia. Y recuerda que todos los cuerpos son distintos. Entonces, si doy un paso atrás, tengo ya mis metas a corto plazo. ¿Qué quiero lograr en esta semana? ¿Voy a lograr hacer mis deberes de la tarea de redacción? ¿Voy a lograr hacer mis deberes en el hogar? ¿Y voy a comenzar a mejorar la salud en mi cuerpo? Te he puesto un ejemplo que me combina a mí. Ahora hazlo con los ejemplos que te conviene a ti. Anota tu meta. Anota tu objetivo. Y de inmediato, abajo, anota los obstáculos que te van a impedir llegar a esa meta. Pero no te quedes ahí. Obstáculos habrá siempre. Lo importante acá es que recuerdes que siempre hay una solución. Haz que concuerde tu obstáculo con tu solución y te va a ir muy bien. Te vas a dar cuenta que puedes conseguir todo lo que quieras. Solo hay que trabajar un poco en ello. Yo te sugiero que te propongas tres o cuatro metas de corto plazo. Son más que suficientes para una semana, dos o máximo un mes. Si te propones una meta por semana, con cuatro de ellas tendrás cubierto el primer mes de trabajo. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con metas a mediano plazo. ¿Qué significa mediano plazo? Significa que no voy a lograr este objetivo en el futuro más inmediato. Me va a tomar un poco más de tiempo, me va a tomar un poco más de energía. Yo sugiero que calcules que por mediano plazo vamos a entender algo así entre uno y seis meses. Vamos a hablar más o menos de los periodos escolares que generalmente habitamos. Pueden ser trimestres, cuatrimestres, semestres. A veces incluso vamos por años, pero un año es mucho tiempo. Vamos a pensar en el mediano plazo con un máximo de seis meses y un mínimo de uno. Piensa, ¿de aquí a seis meses qué quiero conseguir? Quiero aprobar todas las materias del curso. Ese es un buen objetivo. Dos, quiero establecer una mejor relación con mi familia y a lo mejor un pequeño paso para conseguir eso era hacer las actividades que me corresponden. Pero por otra parte, quizá tenga que hablar más con alguno de los miembros de la familia. A lo mejor tengo que ser más empático con alguno o alguna de ellas. O al contrario, a lo mejor tengo que darle más espacio a alguna persona que le tengo afecto. Y mi tercera meta será llevar una vida más saludable. Mira, en un periodo de seis meses quizá es un buen lugar para empezar. Planteate tus obstáculos particulares. Yo te voy a dar un repaso rápidamente por los míos. ¿Cuáles son los obstáculos para aprobar todas las materias del curso? Uno, el tiempo. Lo tengo un poco desorganizado. Otro será la energía. Siento que a veces no me alcanza. No me es suficiente para concluir todos mis deberes. Y otro será que uno de los profesores no me cae nada bien. Y yo tampoco le caigo nada bien. Así que no estoy seguro que vaya a aprobar esa materia. Algunas soluciones que puedo darme son organizar un calendario de actividades para mi primer obstáculo. Para el segundo quizá vaya a desechar todas esas actividades que no me benefician, que no me ayudan a concentrarme en mis metas y que puedo dejar de lado. A lo mejor estoy pasando demasiado tiempo en Facebook, demasiado tiempo en Instagram y eso me está robando un poco la energía. El tercer problema necesita una solución más estratégica. ¿Estoy dispuesto a gastar mi energía en pelearme con este profesor? ¿O puedo intentar cumplir con lo que solicita para la materia y no involucrarme demasiado con lo que está ocurriendo con él? Veamos si eso funciona. Quizá me puedo cambiar de materia. Quizá puedo ir a tomar ese mismo curso con otro docente. También podría hacerlo. O si es un problema repetido e insoportable, insostenible, quizá pueda tomar cartas en el asunto y buscar una vía institucional para solucionar el problema. De nuevo, no es que no tenga obstáculos. Los tendré. Y muchos. La cosa es que voy a intentar encontrarle a cada uno una solución. Y si lo notas, estoy intentando relacionar mis metas a corto plazo con mis metas a mediano plazo. Porque finalmente, si voy a enfocar mi energía en un camino, me va a ser de mucha utilidad no solo fijarme en el final, que es a donde quiero llegar, sino fijarme y motivarme en los pequeños pasos que puedo dar para llegar a concretar ese camino. Quizá tu objetivo final se ve como una montaña enorme. Pero recuerda que solo hay un camino para subir una montaña. Y es un paso a la vez. Vamos a pensar mis otras dos metas de una manera semejante. A mediano plazo, yo quiero tener una buena relación con toda mi familia. Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos? Que no hablamos mucho. Que nos peleamos todo el tiempo. Que no sabemos cómo comunicarnos. Y entonces yo intento conversar más con esa persona de mi familia que me interesa. Quizá una a la vez. Primero voy a intentar mejorar la relación con mi mamá. Después con mi hermano. Con mi hermana. Después con mi papá. Eso dependerá de ti. Intenta mejorar esas relaciones o no a la vez. E intenta ser empático. Ser empática. Intenta escuchar qué necesitan las otras personas. Y verás que pronto ellas te comienzan a escuchar a ti. A lo mejor tu papá y tu mamá quieren hablar más contigo. A lo mejor tu hermana necesita que le des su espacio. A lo mejor tu abuela o tu abuelo quieren salir contigo a dar una vuelta. De nuevo, a cada obstáculo que se te presenta, tú ya tienes una solución pensada. Por último, para tener una vida saludable, piensa que vas a necesitar. Quizá ajustar tu peso es solo uno de los pasos. Quizá otro de los obstáculos es que bebo demasiado. Y el más complejo, sin duda, es que fumo. ¿Qué soluciones voy a encontrar a eso? El primero será encontrar mi peso ideal. Ya vimos en las metas a corto plazo cómo acercarnos a ese objetivo. Para el segundo paso, el de beber demasiado, quizá puedo comenzar por elegir con más cuidado las ocasiones en las que quiero beber y luego cuánto quiero beber en esas ocasiones. Es un camino largo y complejo, pero recuerda, un paso a la vez. Y el obstáculo más difícil para tener una vida saludable es el cigarrillo. Fumar es una de las peores costumbres que yo he tenido en la vida y ha sido una de las más difíciles de dejar. Y sin embargo, se puede. ¿Lo vas a conseguir? Proponte una solución. ¿Vas a intentar reducir tu consumo paso a paso o un cigarrillo a la vez? Si te fumas 10, mañana 9, pasado mañana 8, la siguiente semana empiezas en 5 o vas a cortar todo desde cero y vas a intentar superarlo con tu fuerza de voluntad. La decisión que tomes estará bien. Tú conoces tu cuerpo. Tú sabes lo que es mejor para ti. Así, cuando planteamos soluciones, las cosas dejan de verse enormes, dejan de verse insolubles y empiezan a verse, sí, complicadas, pero siempre con una solución. Haz tu lista. Pon tus metas a corto plazo, sus obstáculos, sus soluciones, tus metas a mediano plazo. Por último, no pierdas de vista que nuestra meta a largo plazo, al final, lo que queremos conseguir es que termines la escuela. Y no solo que la termines, que termines los créditos y que te titules. Esa gran montaña, que se ve a lo lejos, que se ve súper compleja, ahora comienza a tener un camino, un paso a paso que seguir. Mucha suerte, mucho éxito, te va a ir muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que hemos creado un material de ayuda que puedes descargar en los links que te dejamos en la descripción. Si quieres conversar, búscanos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y en Twitter. Recuerda que todo nuestro material es gratuito y puedes descargarlo en www.piedravesoar.com. La escuela es muy difícil, es un programa creado por el proyecto editorial Piedra Besoar, dirigido por Mendes Salmones y Mauricio Delorio. La producción está a cargo de Notal Pied, Servicios Culturales. Este programa fue editado con el software libre Audacity y se encuentra bajo una licencia Creative Commons. La música de este episodio fue creada por Kevin MacLeod para su proyecto de música libre y gratuita Incompetech. Gracias y hasta la próxima.